Esta vez nos vamos a dejar de monsergas y vamos a ir directamente al grano Andar con mojines, andar con monsergas Nada de perder el tiempo Acabado, mientes, finito Por eso pasamos directamente a... La pregunta ¿Cómo rabanos hago para contactar con una editorial y mandarles el proyecto? O sea, es la pregunta del millón Si lo supiéramos, yo pienso que ni los profesionales no tenemos claro eso Ese proyecto lo inventé cuando estaba obsesionado con los cómics y estudiándolos y tal Puse a plantearme por qué un cómic tiene éxito Estuve mirando los cómics que tienen éxito, analizándolos Viendo qué puntos tenían en común o no Y dije, bueno, voy a hacer unos personajes que tengan todos los ingredientes para tener éxito Y diseñarlas y accesen Yo considero que he aprendido... Volvemos a lo mismo Trabajando, siendo honesto conmigo mismo y con las cosas que me faltaban aprender Comiendo de mucha mierda Y no dejando de intentarlo Pero tú quieres jugar en el Barcelona o en el Real Madrid Pero tienes que jugar antes Puede ser jugar desde niño Tienes que ser un atleta Tienes que comer bien Tienes que haber jugado minutos Porque solo jugando a la Playstation o viendo fútbol por la televisión no aprendes Aprendes jugando Y aquí igual Hay que pasar unos filtros allí que para mí son mucho más exhaustivos que los de cualquier otro tipo de empresa Porque una empresa puede contratarte por unas actitudes Pero la editorial además quiere una historia que puede ser Una historia competente que puede ser una historia profesional pero no interesarle Entonces los filtros para poder publicar una editorial son muy muy exigentes Sobre todo teniendo en cuenta que hay pocas editoriales Para mí en el mundo del cómic hay dos vías Son independientes pero tienen canales entre ellas Entonces está el cómic indie que se mueve mucho a través de quick starter Que se mueve mucho en plataformas tipo Facebook, Twitter, también en Instagram Incluso alguna cosa de Apple Station también me ha salido Y luego está la otra que son las editoriales Entonces tienes distintos niveles de editoriales Hay más bajas, medias, medias altas Y luego están las más top Que no quiero decir que sean las mejores Simplemente lo estructura un poco en función de precio Y además a todo el mundo que se deja aconsejar Le aconsejo que estén en los dos lados Si las cosas van mal y uno de los dos lados falla tienes el otro Tienes dos opciones grandes Trabajar, o sea, haces tu cómic pero lo buscas en, lo metes en una editorial O haces tu cómic y te lo autoeditas Tú estás la otra gran opción que hay, que queda Que gracias a Dios, pues mucha gente Entre los cuales me incluyo Pues cuando ya te rechazan y te rechazan y te rechazan Pues una de las opciones que te quedan Es autoeditarte tus propios cómics Y una vez quedan autoeditados Esa edición ya puedes tú hacer con ella lo que quieras Entonces yo he tenido la suerte de que he participado He hecho mis propias campañas, crowdfunding Y cuando se ha publicado el TVO Luego lo he enseñado Y luego es cuando lo ha querido una editorial O sea, te abre mucho el camino ver el material impreso Y publicado y con sus portadas Y como final, acabado Y eso también te abre más puertas en las editoriales Vamos a ver, antiguamente era enviando a editoriales Pero ahora ha cambiado todo mucho Entonces incluso las mismas editoriales han cambiado su forma de trabajar Porque ahora tiran mucho por crowdfunding Son como una especie de preventa La primera autoedición fue por crowdfunding Yo me dibujé el cómic Ya tenía las cadastiras que yo había publicado en Miradigitales En el sindicato norteamericano Decidimos imprimirla en papel Y le hicimos un crowdfunding Al menos para financiar los gastos de impresión Entonces ese crowdfunding también te sirve como preventa Gente que participa en tu crowdfunding Ya son los primeros clientes de tu cómic Entonces yo, mi recomendación Actualmente es autoeditarse Para aprender cómo funciona todo A gente que tú puedas mandar la idea a una editorial Pero yo quiero ser realista Eso es como echarle la once prácticamente a día de hoy Es decir, puede tocar, sí Pero es muy difícil Tiene que ser muy buena Tienes que tener ya un nombre Es difícil que se lleguen a un autor novel Sin conocerte Exacto, por eso era muy importante Y la ando con lo que comenté antes De que tú ya tengas un trabajo que mostrar Autoeditado Que vean que ha funcionado Y que ellos vean que narrativamente Tú tienes la suficiente potencia Como para Oye, pues A lo mejor imagínate Has sacado un volumen Que por segundo volumen Me interesa Lo vamos a hacer con mi editorial Y ya Ya que pones yo en negocio Material al principio No llamaba mucho la atención Nadie nos quería dar una oportunidad Lo hicimos por nuestra cuenta Salió con nuestros mecenas Con la gente que lo quiso comprar En fin Y luego dices Te lo puedo enseñar Que mira cómo ha quedado Y dicen Sí, sí Ahora sí lo queremos publicar Claro No te lo impiden Porque la autoedición No excluye Que tú luego lo puedas editar En cualquier editorial Incluso puedes ampliar Sacar una edición más chula O puedes corregir errores Que a lo mejor Tú no viste Hasta que ya estaba publicado El cómic Y estaba impreso Y dijiste Ala, pues En fin Que está esa opción De mezclar los dos caminos Claro Es que no hay un camino directo Como tú dices No hay Yo por ejemplo Simplemente me metía En todos los sitios Por la portada de atrás Haciendo otra cosa Por ejemplo La editorial infantil Con la que estoy ahora Es una editorial Que saca muchas revistas Infancias infantiles Y tiene muchos relatos Ilustrados Viñetas Y yo empecé Como haciendo cosas De ilustración infantil Cuando ya llevaba Un par de años Currando con ellos Le dije Eh, que yo hago TV Y le pasé el proyecto Pero ya me había metido Por ahí un poco Por la puerta de atrás En el jueves también En el jueves Empecé currando en animación Y cuando ya llevaba un tiempo Currando en animación Dije Eh, que yo hago TV Y le mandé un proyecto también Esté haciendo proyectos indie Ni proyectos editoriales Porque digo que se comunican Un poco Porque tú cuando empiezas Es muy difícil Mandarle un mail Si eres un genio Puede funcionar Que mandarle un mail A IW o a Garfor Y que te den un proyecto En cambio Entonces indie A través de Kutistar A través de grupos de Facebook Vas haciendo Vas subiendo cosas Se va oyendo tu nombre Te van viendo que publica Es más fácil Que incluso Alguna editorial Te pregunte A mí me ha pasado Que me han preguntado Por redes sociales ¿Quieres hacer un proyecto Con nosotros? Una de las pequeñas Oye, pues sí Entonces hay comunicación También te puede pasar En el caso de que seas colorista Como yo Que hagas varios proyectos Con un dibujante indie Que luego el dibujante Le des salto a Dark Horse Y le diga a su editor Oye, es que mira A mí todo esto me lo coloreó Un colorista que me gusta mucho Y vayas detrás Cintador o arte Le puede pasar un poco a cualquiera Que un guionista indie Pede el salto a Marvel Y le diga ya a los editores Oye, a mí el dibujante Que me ha hecho todo esto Me gusta Te venga a Marvel Y te diga ¿Qué quieres venir? Entonces esas cosas Están muy comunicadas entre sí Porque aunque somos muchos Realmente somos pocos Somos mucha gente Haciendo esto A nivel profesional Trabajando Y yo creo que somos pocos Nos movemos todos por todos lados Y nos tocamos todos por todos lados Respecto a cómo enfrentarte Al medio editorial Lo principal Lo que hemos hecho Todo de primera Es que haga un portafolio Y enviarlo a las distintas editoriales Que normalmente Tienen un enlace O una dirección de submisión Para que tú puedas Dirigir aquí tu portafolio Una chica decía No sé si intentar Mandar un mail Porque me da mucha vergüenza Uno Uno A un editor Y le decía ¿Quieres que mandara diez? Quince Los que puedas De eso se contestará uno O nadie Y tú verás Con la respuesta que te dan ¿Qué cosa haces? Si sigues intentando Si cada dos semanas Le escribes Le mandas Cada mes No sé Lo que sea Pero con una No se va a abrir nada O sea Nosotros vivimos en el no Constantemente El 1% Que es la puerta que medio se abre Ahí es donde Uno tiene que Y abrir eso Y entrar Y brillar Como cuando entra Robert Downey Jr Entraba al salón De las presentaciones De las películas De Los Vengadores Así que Lo primero es Tener una historia Porque ¿Sabes qué pasa? Que en España A diferencia de quizá Otros países Con una industria Muy asentada Del cómic En España concretamente Tú tienes que ir ya Con una historia Normalmente No suelen Aceptar Que tú te ofrezcas Simplemente como ilustrador Como dibujante La editorial Quiere ya un proyecto Y no quiere un proyecto Que esté Es solamente Acocetado A una editorial Tienes que enviarle un dossier Con una editorial española Quiero decir Va a tener que Presentar una idea Ya sea una idea suya O una idea en equipo Lo que se entiende Que debe ser un dossier Aproximadamente Unas 5 o 6 páginas De cómic Completamente terminadas Cuando digo Completamente terminadas Me refiero a dibujo Entintado Coloreado Si va a ir coloreado Con sus bocadillos Sus textos Una portada Que puede ser provisional Una sinopsis Que no debe ser larga Y eso Eso es quizá Un problema En el que caen A veces Por quizá Exceso de entusiasmo De sinopsis Que más bien Parecen un resumen Y son sinopsis Demasiado largas Dependiendo del tipo De cómic De la extensión del cómic No debería ser mayor De una página Mucho menos Y cuando decidí Hacer el libro Este de espacios en blanco Claro Cuando me ofrecieron El contrato en Francia Me entró el pánico Que dije Joder Ahora tengo que Tengo que hacerlo Solo enseñé 6 o 7 páginas Sí, sí Pero en aquella época Estaba trabajando En Robio Que trabajaba 8 o 10 horas al día En oficina Ahora trabajo en casa Una hora para ir Una hora para volver Y con hijos recién nacidos No me morí de milagro Otra opción Ir a convenciones de cómic Donde se invita a editores Que revisan el portafolio De cabartistas Que quieren acceder A un puesto de trabajo Evidentemente también Un medio muy usual Rápido y básico Es cualquier red social Porque el red social Es un escaparate Al fin de cuentas En nivel de buscar trabajo Ahora parece Una cosa fácil Tú coges Buscas en Google Los nombres de las editoriales Buscas el contacto Y les envías las cosas En cambio en Angoulin Pues como todos los editores Se concentraban allí Con un solo viaje Podías ir a hablar con todos Y fue lo que dije Me preparé el proyecto De la Seaxis Me fui a Angoulin Sin saber Bueno, sí Sabía decir Oui y Torrefer En francés Y Café Ole Solamente sabía las palabras De la película Top Secret Yo fui allí con mi proyecto Y allí entendí Que aquello era la meca Para mí Luego hay que franciar Otro mundo Porque había gente De todas las edades Leyendo En las panaderías Había los panes Con forma de obélix Todo en Angoulin Estaba relacionado con el cómic Entiendo que los editores Que van a los salones del cómic De hecho Creo que en muy pocas ocasiones Alguien ha salido De un salón del cómic Con trabajo Habla Con una excepción En la que sí Esto evidentemente Tú vas a un salón del cómic A hacer una entrevista No te van a gastar más Porque tú le has traicionado En los dibujos Pero esa persona Lleva una empresa O es representante De una empresa En la que invierte un dinero Por cuatro dibujos Que me enseñas No te voy a hacer un contrato No te das tu seguimiento En Angoulin También Es el peor momento Porque hay un montón De chavales Que están allí Con sus carpetas Que para empezar Te hacen perder mucho tiempo Porque tienes que hacer cola Y a continuación El editor está tan saturado De ver cosas Que ya no sabe Ni lo que está viendo Entonces Para hacer una toma de contacto Para que también Una persona te vea cara a cara Que no sea solo Un nombre De un correo Yo creo que es interesante Enfrentarte Como una persona real Mirarte a mi trabajo Las cosas que te puede sugerir De primera mano Durante la entrevista Quedarse con Todas esas sugerencias Y consejos Y si tiene alguna crítica Pues tomarla Como un poco Subjetiva Para aprender de ella Y yo creo que nos vamos Haciendo de piel dura Con el tiempo O sea Y aceptando el no Cuando uno hace Algún tipo de arte En general Música Poesía Literatura Cómics Dibujos Ilustración Pintura Exponemos mucho De nosotros A gente Que te puede decir Es bonito Te puede decir Esto es una mierda Es horrible No sirve O sea Todo te pueden decir Y con ese tipo de cosas Creo que nos vamos Aprendemos a aceptar Más el rechazo La crítica A la larga Que el común De las personas Y bueno Yo creo que hay que hacerlo Y yo lo que he aprendido Con la experiencia Es que los festivales Sirven para conocer a gente Quedarte con su tarjeta Y después tú les escribes Y entonces es su trabajo El trabajo de ellos es Bueno allí Aquí no lo sé Su trabajo es Recibir correos Con proyectos Y atentamente Estudiarlos A ver si les interesa o no Ellos quieren ganar dinero Y para ganar dinero Tienen que tener cómics Que se vayan a vender Y ellos están interesados En recibir cómics fenomenales Y ahí es cuando te prestan Toda su atención Y si en ese momento Están saturados Pues se van a hacer un café Pero en el festival Si están saturados Tú vienes Hacen así como si estuvieran presentes Pero no se enteran de nada Y siguiente Siguiente Entonces lo suyo En los festivales Es coger los contactos Si puede ser Conocer en persona Al editor Para que cuando le mandes algo Sepa quién eres Entonces Yo creo que son muy necesarios Y aparte También tú Desde correo electrónico O otra plataforma Tu portafolio A las editoriales Porque evidentemente Si en un salón A lo mejor Ceden 30 personas Hablas con ese editor Un editor Puede recibir A lo mejor 200 correos De 200 artistas diferentes Esto de internet Es un arma de doble filo Un poco Positivo Puedes acceder A un empleo En una editorial Que estén En cada domingo Por ejemplo Pero Igual que tú tienes facilidad La tiene el resto Del mundo O sea Es claro Es posible Que es un arma de doble filo Cada puerta Hasta que se ha cerrado He tocado a otras Y a otras Y a otras Y a otras Hasta que se ha dado Yo también Como te digo Antes pensaba Que era así De pronto El muchacho Como en las películas Doblaba la esquina Y alguien lo veía Y justo Le decía Necesito un dibujante ¿Tú conoces alguno? Sí Yo soy dibujante Y no No es así para nada He llorado sangre Y tú Muy bien sabes Porque me has acompañado En muchos de esos momentos Que me ha dolido mucho Me ha costado Aquí decimos Es donde he comido Mi mierda Bien comía Para poder aprender Tragarte El orgullo El dolor Asumir Lo que tienes que corregir Y ir para adelante No hay un camino recto Y si quieres por ejemplo Hacer específicamente cómics Muy jodido Porque es muy difícil Por supuesto Es muy difícil Ganarse la vida con eso Y hay que trabajar Fuera y fuera Por ejemplo Yo estoy enfocado En el mercado francés El mercado francés Es durísimo A nivel Es uno de los mercados Más potentes que hay Entonces reciben Como tu propuesta Reciben No sé cuántas Todos los días Y cada propuesta Necesita un poquito De mismo De decir Mira a lo mejor Visualmente no me interesa Pero vamos a ver De qué va la historia Vamos a ver Y ese tiempo Nunca te lo van a dedicar Todo es pum 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 O impactas con Dos páginas O un concepto muy guapo O lo que sea O aunque tengas un TVazo No lo van a saber Porque no van a Siquiera darle el tiempo De ver tu proyecto Bien En condiciones Entonces es muy difícil Y muy frustrante Porque puede haber gente Mandando proyectazos Pero como no le pueden dedicar El tiempo suficiente Algunos sí Hay distintos tipos de editorial Distintos tipos de momentos Yo qué sé Si envían más cerca De Angulén O algo así Pues está jodido Es una cuestión Muchas veces De que tú quieres decir Eh mi proyecto es esto Pero tu mensaje no llega A la persona le llega Una versión distorsional De algo que ve muy rápido Porque tiene una lista De otras cosas que ver Y es muy complicado Y muy frustrante Porque ya te digo Puede haber TVazos por ahí Que no consigan vender Si no tiene ningún sentido Porque son TVazos Que podrían haber funcionado Perfectamente Total que es muy complicado Ahí tienes que tener mucha suerte Tú tienes que ser Extremadamente pesado Eso es totalmente así Y la pregunta era Y la pregunta era ¿Cómo llego a Estados Unidos? Y empecé a Como siempre lo he hecho A buscar A buscar Dónde puedo hallar La manera de comunicarme Con editores Con escritores Entonces empecé a enfocar Incluso mis redes sociales Hacia ese punto ¿No? Hacia el punto de Encontrar trabajo Me metí a grupos Me metí a grupos de Facebook Y ahí vi que decía Solicitaban dibujantes Y cosas así Entonces empecé a participar Con esos proyectos De editores independientes Al principio Cobrando muy poco Pero también Viviendo a la par De mis trabajos diarios Haciendo eso en las noches Muy poco Y luego fui subiendo Los precios En medida que iba haciendo cosas Hasta que me terminé Dedicando a eso Y bueno Yo lo de Marvel Y así que era eso Cuando vino los cómics Seguía haciéndolo Paralelamente Pero además Yo dibujé 100 páginas De mi personaje El Watchin' Man Mientras pasaba Todo lo que te estoy contando O sea a la par Ha habido a veces Que he hecho El Watchin' Man El universo Este con Santi Luego ha venido Nieve Roja Con Javier Marquina Y son 106 páginas De Nieve Roja Y a la par A la par de eso Desde hace 10 años Yo mandaba mails a Marvel Empecé mandando mails No todos los meses Pero cada cierto tiempo Mandaba mails Y por supuesto Nunca me respondía Y era a veces frustrante ¿No? Y entonces yo Cada vez que no me respondían O algo así Yo decía Debe ser que no estoy listo Debe ser que no soy todavía Lo suficientemente bueno Para que me respondan Y durante el camino Y en los últimos años Pensé que encontrando Alguna gente Interesada en mi trabajo Podía facilitar el paso Hasta los editores Hasta llegar a encontrar La gran oportunidad ¿No? Pero las respuestas Siempre eran Como que me faltaba Mucho aún No estaba preparado Tenía que trabajar mucho En muchas otras cosas Y dolía mucho Ciertamente Porque yo consideraba Su palabra Era como algo Con cierta autoridad Para poder opinar Acerca de mi trabajo Pero a la vez Era un poco sospechoso Porque criticaban cosas Que yo no veía Tan mal en mi trabajo Y que además No correspondía Con la cantidad de trabajo Que yo tenía Porque los editores Independientes Me seguían dando trabajo Y no me pagaban mal Ya en esa época Y después Y después claro Amigos que trabajaban Con ellos Me decían ¿Sabes qué pasa? Que tienes que parecerte A este o a este otro Que ya dibuja en Marvel Porque va a ser más fácil Que te puedan meter A algún proyecto Y eso lo hemos hablado contigo ¿No? Ser honesto conmigo ¿No? Ser honesto con mi estilo Con mi forma de narrar Mi forma de dibujar Va a ser más difícil Que nos den proyectos Por nuestro estilo Porque Marvel Es una vendedora de hamburguesas Ya tienen la hamburguesa Como es El modelo ya lo tiene Y va a vender eso Pero a veces Prueban con otros platos ¿No? Y entonces Va a ser más difícil Pero el día que sé Va a ser Con mi forma de ver las cosas Con mi estilo Primamos contrato Con fecha de entrega Me parece que había Como un periodo Una parte que eran Dos meses Arriba Al final fue un año Cuatro meses Tenía una sinopsis Una sinopsis Que le vendí la moto Al editor francés Y le gustó mucho Y luego empecé a hacer El guión Y ya tenía Un montón de páginas hechas Creo que Unas 20 O 30 páginas Y las tiré Rehice todo el guión No le dije nada Al editor Porque me estaba yendo Por los cerros de Úbeda En lugar de De quedarme En la idea básica La idea Que realmente Era la importante Supongo que quería Convertirme en el nuevo Paco Roca Y monté una historia Que era Una epopeya ¿No? De la guerra civil Y la posguerra Era demasiado Y al final Lo simplifiqué todo Y lo hice mucho más Hice una prueba De Spiderman Con la gata negra Y le envío la prueba Y me dice Mira te faltan Aún No estás listo Como para Marvel El podemos intentar Con una editorial Más pequeña Lo mismo de lo antaño Le dice A ver carajo Yo vivo esto ahora No puedo estar tan mal Si este tipo No lo voy a enviar Pues yo tengo el mail De busca de talentos de Marvel Y lo envío Lo envío directamente ¿Qué puede pasar? Si al final Este otro no lo envía Y a los dos días Me responde El buscador de talentos de Marvel Y me dice Luis pronto vas a tener noticias Entonces después dos semanas La editora me dice Estamos haciendo esta antología Con personajes de origen latino Con autores latinos Y nos falta Un dibujante para más morales ¿Quieres tú dibujar Una historia de más morales? Lo demás que es escrito Por Edgar Delgado Uno de mis héroes ¿No? De Humberto Ramos Y ahí te puedes imaginar Esto que sí me ha gustado Hace diez años Pero además La frustración esta De pensar tantas veces Y tantas noches Antes de irte a dormir Esto de Mira No se pudo Ya está Ya me voy a dedicar Ya no lo voy a intentar más Y de pronto Pero el amor propio Pues vuelve Entonces te dice No, no Arrea Y arrea un poco El güey ahí El güey sigue andando Y eso es lo que Yo mismo he hecho conmigo Y entonces ahí sí salte Y lloré Me emocioné muchísimo Y dije Está pasando Y esos días Que estuve trabajando Con la gente de Marvel Me despertaba Diciendo Lulor Estoy trabajando para Marvel Funcionó Envié la prueba En el momento Que debía Sin saberlo Porque tal vez Si yo hubiera hecho Una prueba de Hulk O de Thor O de los Avengers Que se De Avengers No hubiera sido Lo que ellas necesitaban ver Pero El destino es así Conclusiones Este es un mundillo En el que es bastante jodidillo Meter el hociquillo ¿Y por qué? Diréis vosotros ¿Por qué utilizo Esos diminutivos Para describir El camino Que se debe recorrer Para poder publicar Tus comiquillos? Pues porque Los dibujantes de cómics Somos bastante cabezotas Taradamente apasionados Como para no intentar Sacar nuestras pinturajas Y nuestras historietas Crowfunding Ferias del cómic Mails por un tubo ¿O cuál psicópata obsesivo Al borde de recibir Una orden de alejamiento De parte de los editores? No lo sé Pero perseverar Y luchar por tus sueños Es una de las cualidades La otra es el talento Contactos Y una buena dosis de suerte ¿Y cuál es la proporción? Pues quizá 20% talento 40% Contactos Y otro 40% Suerte De modo que ya sabéis Amiguitos Poneos las pilas Para que cuando se abra La puerta Estéis lo más Preparado posible Ah Y se me olvidaba Ya que estamos a las puertas De la Navidad Y como no me financia nadie Y en mis videos Hago lo que me sale De los mingues Pues voy a hacer un poco De publi De estos amiguitos míos Porque podéis regalar O regalaros Un cómic del FA De Miguel Ángel Ruiz El Vato Paco Sordo Northern Blood De Antonio Rojo La saga de Atlas y Asis De Poe Marvel Boys Comunidades De Luis Morocho Espacios en Blanco De Miguel Francisco Buffalo Bill Y el último dragón De Francisco Javier Maldonado O los cómics De Onion and Pi De José Manuel Villena A Pingers Unlimited De D.C. Alonso Que por cierto Es un cómic descargable Estupendo Gratuito Y no se os preocupéis Porque todos los enlaces De las compras Os la dejaré En la descripción Para que podáis Daros los cuartos Y no os olvidéis Darle a like Si os ha gustado este vídeo Suscribiros Si queréis ver más vídeos Como este Y darle a la campanita Si además Queréis saber Cuando llegan Dichas poverías De modo que el próximo jueves Os espero con más datos Muy interesantoides Sobre Cómo publicar un cómic Y no morir de hambre En el intento Lo dicho Esto es muy tonto Dichas poverías Dichas poverías Dichas poverías